Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a For Honor, juego que no tocamos desde la alfa cerrada que subí al canal ya hace unos cuantos meses y que ya está en su fase beta y ya está disponible en Ubisoft y aquí la tenemos y pues bueno lo primero que nos toca es hacer el tutorial, vale, el típico tutorial, vale fijar blanco, presiona alt para cambiar de blanco vale, bien bien, esto es para cambiar la cobertura, la protección de donde viene el golpe, la han hecho más fácil, vale, nos hicieron caso, por lo menos la han hecho más fácil vale, y ahora que quieres que haga cambia la guardia hacia arriba dos veces, vale, ya está pues justo el objetivo está donde la cámara vamos a ver, pero el que no veo con mi propio jepeto no sé qué coño quiere que haga, a ver vale, para, para, vale, vale, ya está ahí está lo que me está pidiendo, coño, me marcaba otra tecla que era salir del tutorial nueva misión bloquear los ataques bloqueado me vamos a volver a atacar abajo bloqueado 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 con objetivo completado vale, ¿qué me pide que haga? ¿que bloquee? o que haga un contraataque me está pidiendo vale, soy un contraataque vale, para parar de practicar vale, pues espérate ah, no puedo atacarle no puedo atacarle, vale vamos a ver que me dice que pare de practicar atacar ataque ligero y ataque pesado perfecto, venga, vamos a por él me ataca tú primero ah, nada ¿te vas a esperar a que yo te ataque? tienes la guardia arriba y te estés reventando al lado porque nada más es un bot bueno, el ataque pesado no me ha salido pero defiéndete con ataques pesados vale vaya, ostiazo que mete el ataque pesado, ¿eh? madre mía vale ya me ha dejado hacer los pesados ya decía yo viene otro señor vaya, ostiazo mira, hay otro más va a tomar por culo vale, salimos objetivo completado misión de objetivo venga sprintar gracias, ya sabía cuál era el botón de sprintar que sí, sí que le tengo que matar que me ha quedado claro ostia, me ha dado delantes perro cuidado mierda vale, tengo que dejarme de tonterías de ataques pesaditos vale, eres mío, muerto, mamón capturando capturado vamos para otro lado estos son los míos y hay que matar a todos los chiquitajos vale esto para rodar sí, sí ya sé que estos no se pueden fijar no te preocupes estos son los de la CPU control el frente madre mía me vikingo como reparte vale, eh, listo vale, objetivo capturado nueva misión capturarse eso está ahí arriba vamos para arriba tiene pinta que va a ser hasta donde voy el alfa completado vale para evitar ataques hostia, hijoputa este, eh te da yo antes te estoy dando yo antes amigo ahí está lástima que no le he podido cortar la cabeza vale, este es mi objetivo, ¿no? ah no, que hay otro tú dame ataques pesados que yo te fundo mientras que los pequeñagos vale fíjate, fíjate, fíjate ahí, si no lo puedes no puedes conmigo no puedes, tonto lava ahí está ahí está fuera total, esto es un tutorial, ¿vale? en el multiguador me van a reventar pero bueno vale, y el plan de ahora que viene otro eh, perdona ¿y este pavo dónde ha salido? vaya, está un hostiazo bueno intenta y sigue intentando a los pesados que te reviento con los ataques cuerpo a cuerpo ya está vamos a ver vale, ahora sí ha esquivado tenía que esquivar los golpes, ¿vale? que era esquivar ahora ahora ya le puedo eliminar tranquilamente vale, ya podemos salir objetivo completado vale, que rompa el ataque y ataque es justo lo del empujón que ya le había hecho a este señor lo tengo que hacer, ¿vale? madre mía qué patata la metida le deja tonto vale, me dice que salga ya del tutorial misión completada la da un infarto al pavo vale ahora tengo que hacer lo mismo dos veces vale, vamos a ver ya ves tú qué sencillez para dejarle tonto del todo madre mía qué patata le mete vale, objetivo completado zona capturando nos han enseñado básicamente más golpecitos dejar tonto a la gente va a venir bien ha recibido dos mil gracias volver al menú principal había que tragarse el tutorial por cojones si o si si no lo podíamos seguir bien, vamos a quitar la cámara que si no no veo un pimiento vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a customizar que era lo más importante héroes no están reclutados todavía el berserker hoy no veo una tía a ver a ver el tío este con caramba la hostia desbloqueado me ha gustado este tío señor de la guerra scavenge gear o sea crearla vale bien te da un pack un pack de armas interesante bueno como tenemos fondos 1500 premium pack vean un paquete premium de esos bien nos ha dado cosas bonitas vale perfecto dos ítems de alta calidad va a ser fundamental ah no me deja scavengear más vamos a equiparlo se puede mejorar vamos a ver esto que es una especie de nueva hacha pero luego está esta otra que hace menos daño pero esto contra defensa ya está de nivel 3 esta parece que es más potente vamos a equiparla esta que no vale para nada la desmantelamos y la de nivel 2 pues también la desmantelamos a ver vale armor pack perfecto hombre aquí era el multijugador bien bonito ¿no? más resistencia en el coco perfecto más bloqueo de daño perfecto y más bloqueo a ver esto lo podemos mejorar no tenemos suficientes fondos bueno y de armas un pack de armas venga la misma que ya tenía de alta calidad que la voy a desmantelar vale tenemos una espada el escudito este no es el mismo que ya tengo así que vamos a volver para atrás customizar brazos si muy bien vamos a ver tenemos este ahora mismo que aumenta la velocidad de revivir de la gente pero este tiene más bloqueo al daño prefiero el bloqueo al daño vale vamos a dejarlo ahí el pechote no tenía nada o sea iba a ir desnudo al campo de batalla pero al menos tenemos algo el casco igual tenemos algo armas arma de fault que es una mierda que no hace nada pues esta esta claro que esta no vayate por dios esta es la empuñadura de la espada es que no teníamos una mierda y nos han dado esta de aquí esta equipada ya perfecto es cuantos escudos tenemos dos este y parece ser que este está mejor así que equipamos este vale nuestro señorito de la guerra parece ser que ya está en condiciones habilidades ejecuciones cortar cabezas cabezazo y eso no me mola a ver este voltereta vamos a dejarle con la Q vale y el otro está con la y ya están asignados por defecto esos dos vale muy bien emotes pasa tonterías y de momento no hay nada más vamos a ver seleccionar una trampa trampa furia curarse en nivel 4 perfecto pues yo creo que estamos listos para la batalla vamos a darle a jugar multiplayer a ver si tenemos algún si snowy creo que me ha elegido esto una partida aleatoria selecciona héroe está claro el que me acabo de preparar ah contra un bot que dices que dices que dices que dices que dices eso no mola multiplayer a ver ahora si me está saliendo mi menú dominio 4 contra 4 que es lo que mola 2 contra 2 o 1 contra 1 el 4 contra 4 es lo que más me mola son los mismos modos que el alfa un poco triste un poco triste hay que decir vamos a ver si nos encuentran los jugadores echamos una partidita y ya podemos activar la webcam bueno nos falta uno ya estamos todos bueno dos enemigos tienen mal ping esto es perfecto que si gracias si mi héroe por cierto se me había olvidado a ver que quite la cámara ahora que estaba ahí un poco tenemos otro vikingo en el equipo un samurai nos falta otro que se decida quien quiere ser bueno chaval decidete decidete que tenemos que cortar cabezas fíjate que tyson más corpulento con esa barba con coleta uy que esto empieza esto empieza anda mira la otra patetida parece un assassin's creed con armadura esperando a los otros jugadores y los del equipo enemigo como siempre patético estos contra estos bueno esto lo han mejorado un poquito venga coño que quiero empezar ya somos el equipo naranja a ver si es que le tengo que dar algún botón me voy a quitar la cámara otra vez no vaya tela en la alfa la partida cargaba así en nada pero aquí yo creo que o nos ha tocado que había dos del equipo enemigo que tenían el pin en rojo es decir que se habían de ser mancos no manquísimos paquetoides y que tienen que tener una conexión de puta pena o están en la otra punta del mundo del planeta ahora mismo en Nueva Zelanda o en Australia vete tú a saber y aquí pues aquí estamos esperando a que estos señores se decidan a cargar la partida bueno por lo menos los tambores son entretenidos madre mía yo creo que me da tiempo ir al baño y todo a plantar un pino me vuelvo joder macho que si que el juego estará chulo pero bombre aleluya venga si vamos a atacar el pueblo bueno ahora no llevo hacha llevo espada pero bueno mi tío sigue siendo un bestia vale así que si sigue siendo un bestia voy a capturar Charlie que tenemos que ir ganando esto es como conquista tenemos que mantener los puntitos ey ya eso que hay para coger ahí que es esto anda mira para que no se cuelen por ahí perfecto limpiemos esta zona este es un enemigo eh bueno de nuestro equipo Ania saca por el que se escapa que se escapa tengo que ejecutarle si le ejecuto ahí está no lo hemos cargado vamos a volver que hay que curarse ahí está ya me estoy curando además todavía no he gastado ninguna habilidad un samurai madre mía ahí está toma hostia y toma hostia ejecutado tienen que venir a revivirle ahora como le he ejecutado le tienen que revivir si no no puede reaparecer vale he rechazado el que me revivan precisamente para reaparecer antes porque vamos ganando y nuestro objetivo es defender ese objetivo nuestro objetivo es defender ese objetivo madre mía lo que acabo de decir la partida va a ser rapidita nos dan 17 minutos de margen pero ya vamos por las más de la mitad la verdad es que le estamos dando una parada han matado a otro de mi equipo esto por hablar ese me tiene miedo ahora estoy rodeado más vale que me empiece a mover me van a matar me van a matar me van a matar hostia puta tío es que se me ha activado el chat me cago en la puta hemos perdido hemos perdido bien me van a revivir me están reviviendo a ver no lo está intentando el chaval pero no puede no puede voy segundo de mi equipo por defender los puntitos lo que pasa es que claro voy a por ellos y me lleno de entre los soldados estos enemigos chiquitines que parece que no pero meten hostias y nos están remontando nos han quitado charly le estoy cambiando el lado del ataque de una otra vez ahí está se le he cambiado de lado a lado lo que me ha permitido precisamente eso vamos a bajar la puerta hostia dos contra uno estoy jodidísimo estoy jodidísimo aquí ahora me van a reventar me ha matado me ha matado me ha matado dos contra uno es que me habían hecho ya hay mucho daño y además se reviven mierda puta nos van ganando ellos ahora estamos perdiendo todos los puntos de control se están motivando aquí los chavales voy a subir aquí si se mantienen aquí capturando este me voy al otro lado vaya han vuelto a abrir la puerta ves y la otra igual vamos a cerrar las que no se metan por aquí los cabrones y vamos a ayudar al centro a por este que se han metido aquí en medio no voy a me van a matar Tyson vete aquí Tyson sal de aquí Tyson sal ponte aquí a cubierto vamos a ver si consigo subir habilidad porque le estoy dando mi habilidad número dos pero nada este me lo cargo ejecutado hostia hijo puta este tiene habilidades gordas ves lleva algo legendario el cabrón por lo menos estamos recuperando puntitos pero claro nos han quitado otra bandera el C macho es lo de mi equipo ya no se que están haciendo es que se ha pirado se han pirado se ha pirado tío nos han dejado inferioridad numérica no vean nos van a quitar todo lo fácil que es ir de camino al medio y capturar esto coño vale mis compis defienden esto yo voy a capturarles alfa ah no ya está estamos nosotros ahora para ganar ¿verdad? No veas No hay respawns ahora aquí Van a sobrevivir ellos Van a sobrevivir ellos Estaban todos juntitos El capullo ese del samurai Nos está reventando, tío Y hemos perdido Porque no los hemos matado Nos han matado ellos a nosotros Hoy está mi cadáver Ay, Dios mío También hay que decir Que nos ha tocado algún compi malo Porque este lleva 126 puntos, tío Ha hecho prácticamente nadie El otro poquito Lo malo, en una beta son novatos Una recompensa, bueno No ha estado mal Espero que os haya molado Esta primera partidita de For Honor Ahora hemos llegado a nivel 2 En esta beta Ya os iré subiendo más al canal Y ya sabéis Darle un like Es gratis